¿Cunagüero? ¿Cunagüero? ¿Me puede dar a Cunagüero, no? O sea... Abro con Cunagüero y me sale Cunagüero Y me sale un puto calvo Y me sale un puto calvo ¡Portero! ¡Otro calvito! Me voy a dejar de meter con los calvos Porque si no, no van a parar de salir ¿Me puede salir Robben? Yo pregunto, yo pregunto ¿Me puede salir Robben? ¿Me puede salir Robben? ¡Portero! 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 ¡Por fin me toca algo bueno, chavales! Y me tocó ayer por la noche Cuando estaba jugando al FUTDRAFT y no grababa Os cuento, sobre la una de la noche Yo me metí en esta cuenta ¿Lo veis, no? Aquí tenemos a Romencito, piban los calvos, joder Quería que saliera y salió Pero a lo que iba, estaba yo en esta cuenta Que tiene muchos FIFA Points, sí, porque la compré La compré pa' abrir sobres Y resulta que si tú creas una cuenta nueva Te dan una ficha de FUTDRAFT Y la utilicé para el online y dije ¿Y si hago un FUTDRAFT antes de irme a dormir? Y pasó, pasó lo que pasó Que gané el FUTDRAFT Y si gano el FUTDRAFT, te dan un sobre Y si te dan un sobre, te puede salir Robben ¡Ahí tenemos a Robben, chavales! Y lo malo es que no lo grabé en live Porque como digo, era muy tarde Pero hoy, no estamos aquí para ver La historia de Robben, que sí, que también la podemos ver Pero, vamos a hacer un pack opening A ver si nos sale algo bueno y que lo veáis Vosotros aquí en directo Primer sobre, áraba Áraba baby Áraba baby Delantero centro, ah, vaca Vaca Vale, vale, ese chiste está muy visto ¿Qué vale vaca? ¿2.000 monedas? Pero si este tío cuando empezó el juego valía 10 La casete La casete Delantero centro, italiani, rossi Messi 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 me da Messi Messi me da Messi Messi me da Messi Messi me da Messi ¿O no me lo da? ¿Me lo da o no me lo da? Nooo me lo da No Dame a Messi Dame a Messi La casete dame a Messi Portero francés Lloris ¿Pero qué pasa? ¿Esto es de verdad o qué? Esta cuenta está tocada por Dios 50.000 monedas Vamos a por otro Esto se merece un nikash Este pack opening Vamos 10 más Me cedé He hecho Churay, 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 churay Este vale algo, creo Este vale algo 7.000 Yo, yo de verdad no sé qué pasa No sé qué pasa Hoy estamos a 15 Me tocó el Robben ayer por la noche El día 15 de octubre es mi día de la suerte Definitivamente es mi día de la suerte Así que hoy me puede tocar Ronaldo Yo lo veo Tocando lo que me está tocando a mí me cuadra un Ronaldo A ti Lateral derecho Brasileño Este pack opening Este pack opening Es la puta hostia Es la puta hostia Lateral derecho Brasileño Ahora sí Danilo ahí lo tenemos No salves Danilo que no está nada mal A ver qué vale Cuatro mil monedas Cuatro mil monedas Como dice DJ Mario Recogemos el dinero Llámelo baby Llámelo Defensa central Brasileño No Me cago en tu prima No Pensaba que era Thiago Silva Y tú también lo pensabas Tú también lo pensabas Vaya troleada Vaya troleada Vaya troleada Me han metido Me han metido una troleada Tú no me trolees también y dame a Messi ¡Dámelo! ¡Portero! ¡Italiani! ¡Perín! Me tiene que tocar algo bueno Lo presiento algo mejor que Robben ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡No está Ronaldo! ¡No está Ronaldo! ¡Aquí no está Ronaldo! ¡Aquí no está Ronaldo! ¡Aquí no está Ronaldo! ¡Aquí sí me va a salir! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí no! Está saliendo mucha mierda Empecemos de puta madre Pero ahora ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Rashica! ¡No! ¡Esto no! ¡Yo quiero algo mejor! ¿Me lo vas a dar? EA Sports ¡Dámelo! Sé que me estás viendo Tú siempre me ves No sé quién eres Pero eres EA Sports Y sé que me estás viendo Y me vas a dar algo bueno Fischer Fischer no es algo bueno ¿Andel Weidl? ¿Andel Weidl? ¿De verdad? ¿Andel Weidl? Pero esto no es lo que acordamos EA Sports Tú y yo dijimos que me darías Ronaldo hoy Porque hoy es mi día de suerte Y me tienes que dar a Ronaldo No a Murillo Quedan dos sobres chavales Dos Y se acaba el vídeo Espero que os haya gustado Dejar un likeazo Por Roben Por Lloris Y por este crack que me va a salir No, no El siguiente, el siguiente Dejar un like si os ha gustado el vídeo Comentar abajo Todo lo que queráis Un saludo Y nos vemos con Algo potente LD Lichisteiner El fin del Pagopening ha sido desastroso Pero yo voy a mi lista de transferibles Y veo esto Este calvito tan guapo Y este porterazo Yo con esto me conformo Yo no sé tú ¡Nos vemos! Descub eso ¡Nos vemos! kau El un ¡Suscríbete al canal!